Hola, buenas noches desde Taipei, en concreto desde el Taipei Underground Mall, el mall subterráneo que hay bajo las inmediaciones de la estación principal de Taipei. Ya hice un vídeo anterior en el que recorrimos parte de este mall, de esta enorme galería subterránea, o más bien un entramado de galerías, no nos dio tiempo de recorrer mucho porque si no el vídeo se iba a hacer eterno, pero dada la buena acogida que tuvo el vídeo y las ganas de ver más sobre esta ciudad o este mundo subterráneo, he decidido hacer una segunda parte. Y en esta segunda parte voy a retomar el recorrido justo por donde lo dejé, allá por septiembre. Si recuerda del vídeo anterior, cuyo enlace dejaré en la descripción, empezamos en Bayman Station, aquí, aquí es donde empieza este entramado de malls de compras subterráneas. Y recorrimos toda esta parte en línea recta hasta que llegamos aquí. Y aquí ya decidí subir a la superficie, recorrer un poquito de la estación principal de Taipei y salir al exterior. Hoy voy a seguir el recorrido, avanzar un poco más por aquí, llegar hasta el corazón de la estación principal y desde ahí hay dos alternativas. Una de ellas es ver un mall que hay aquí, delante de la estación, Station Front Metro Mall. Y una vez lo veamos, voy a intentar cruzar el laberinto subterráneo que hay bajo la estación principal, donde espero no perderme. Y continuar este recorrido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, en realidad es en dirección norte, recorriendo toda la parte subterránea que conecta con la estación de Chongshan. Y sigue todavía más, la cosa sigue, sigue, sigue y sigue hasta llegar a Shuanglian, dos estaciones más allá de la estación principal de Taipei. Realmente se trata de un enorme imperio bajo tierra, así que vamos a seguir. Además, hoy es sábado, la diferencia con el vídeo anterior, que fue hecho en un día entre semana, es que está más animado esto hoy. Hay más gente, más tiendas abiertas y en general mayor ambiente. Por no mencionar que es 25 de diciembre, hoy es día de Navidad. Y el ambiente navideño traspasa fronteras y llega incluso a Taiwán. Y el ambiente navideño traspasa fronteras. Y el ambiente navideño traspasa fronteras. Las anteriores zonas que vimos en el primer vídeo eran zonas con restaurantes de comida del sureste asiático, artículos de merchandising, de anime, videojuegos y algo de souvenir. Hemos retomado por ahí, por la zona del souvenir, pero ya poco a poco vamos pasando a la zona más de tecnología y ropa. Hay bastantes tiendas textiles por esta zona de la galería. Tan a la tarjeza. Tan a la tarjeza. Tan a la tarjeza. Tan a la tarjez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde fuera ya se veía que era interesante. No es la típica tienda de los souvenir que hay en todos sitios, ¿no? El llaverito, el imán para la nevera y esas cosas. Hay cosillas también un poquito más originales. Incluso está todas bodistas en plan guay. Gracias. 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 Estamos ya prácticamente debajo del centro de la estación principal. Y esta parte del conjunto de homos subterráneos ya casi acaba. Hay que subir ahora un poquito, atravesar la estación principal para comunicarnos con el resto de segmentos. Gracias. 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 Vamos a explorar en este vídeo otros dos segmentos que hay, los que he señalado antes, ya en otras zonas colindantes de la estación de Taipei, incluso se podría decir que en otros barrios de Taipei. Esto traspasa las fronteras entre barrios. Vamos a tomar una escalera para subir un poquito a la superficie, o casi a la superficie, no sé qué seguro, para buscar el siguiente segmento de tiendas subterráneas. Y aquí sí que tengo que ir ahora con un poquito de atención, porque la orientación es muy fácil perderla aquí. Yo de hecho ahora mismo la he perdido, no sé dónde está el norte, dónde está el sur. Y hay que guiarse por los carteles, sobre todo. Sé que tengo que ir un poquito hacia el este para llegar a ver la parte del Station Front Mall, el siguiente mall que quiero buscar. Y por suerte aquí hay una brújula en el suelo que indica los cuatro puntos cardinales. Ahí está el norte, Bei. Ahí está el oeste, Shi. Aquí está el sur, Nan. Y ahí está el este, Dong. Como he dicho, busco ir hacia el este, así que no sería mala idea tomar la dirección de Dong. Hacia allá. Ah, y vale. Y es súper fácil. Ya aquí lo tengo indicado. Station Front Metro Mall. Ese es el mall al que vamos ahora. Genial. Está muy cerca del acceso al metro, de las líneas azul y roja del metro. Aquí en la estación principal de Taipei es un completo caos. Aquí se cruza el tren convencional, Huo Tzu, el tren de alta velocidad, Gautier, el autobús Gong Tzu. Y el metro también. Las líneas azul y roja, como he dicho. Es una auténtica maraña de pasillos subterráneos. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. En el centro de la ciudad de México, en el centro de la ciudad de México, en el centro de la ciudad de México. Por allí se va a otros sitios, por ejemplo a la alta velocidad y a los funciones convencionales, pero el siguiente mall está por aquí. En esta zona, que no es un mall en sí, sino que son pasillos de la propia estación principal, suele haber muchas tiendas de pasteles, de bollería, lo que en inglés se llama bakery, por ejemplo aquí hay una. En una bakery en Taiwán, el cliente al entrar tiene que coger una bandeja y unas pinzas, y en la bandeja se va cogiendo con la pinza y se va poniendo ahí aquellas piezas de bollería que quiere llevarse. Es un poquito el estándar de cómo funciona una pastelería en Taiwán. Derecha de Alicante Vale, y esta sección donde está Slite, que es una cadena de libros y otras cosas de gama media a media alta en tribuano, esto ya es parte del mall que buscábamos Como se puede ver este mall tiene un toque un poquito más elegante, al menos de decoración que el anterior Esto es zona de restaurantes Con maquetas de plástico muy a la japonesa que imitan a la apreciación el plato que hay disponible Y ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Por supuesto también hay cafeterías, aquí por ejemplo está Starbucks Aquí hay un mapa del mall, solo de esta zona, no del anterior mall Aunque no tengo muy claro donde estoy, no veo la señal de You are here, usted está aquí Pero bueno, recorremos y ya después me las acompañaré para buscar la última zona, la que ya sale del área de la estación Y ya está, ya está aquí этом país ¡Suscríbete! ¡Qué chulada! Son como maquetas de locales tradicionales japoneses Este por ejemplo es de una cervecería O un bar de sake quizás Y se ven los detalles de las cojines en el suelo, el tatami Pero en plan miniatura, podéis ver mi mano para comparar Qué cosa más chula Me encanta Si esto viene bien empaquetado para poder llevarlo en una cajita de forma segura Me tengo que llevar uno de estos o dos a España Vaya pasada Hola ¿Puedes hablar un poco de inglés? Sí ¿Es una tienda temporal? ¿O siempre está aquí? No, una tienda temporal ¿Cuándo? Hasta el 10 de junio El 10 de junio Ok, ok, ok Con uno de esos dioramas O maquetas Claramente es una tienda de cosas tipo japonés Estuve en Tokio un par de veces hace unos años Y el mall subterráneo de la estación principal de Tokio Estaba lleno 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 repleto de tiendas de este estilo Con este tipo de cosas Toda la estación de Tokio era así Son pequeñísimas esas cosas Son del tamaño de una monedita de unos céntimos ¡Mausos! Homos Los huesos Re restrenadores Son Conos Los huesos Son 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 de verdad que me ha gustado esa tienda no sé si abrir un kickstarter de una campaña de apoyo del canal para que la gente haga donaciones para que me compre esos dioramas japoneses nada nada sólo hablo en broma tampoco a que lo fuera a conseguir y esta de aquí es una tienda de puzles yo sé que también me encantan los puzles hay puzles de cualquier tipo los hay también los convencionales de educa que tenemos en españa y en cualquier sitio y otros ya menos convencionales como aquel en forma de rombo de animales tradicionales de caligrafía china con el mapa de taiwan como no qué tiendas más chulas hay por aquí de verdad gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Venderán cajas? ¿Cajas de Fandora? Por favor, que nadie cancele su suscripción con lo que acabo de decir. ¡Suscríbete al canal! Ya he salido de ese segmento y voy a ser sincero, me he perdido. Ahora mismo no tengo ni idea de dónde estoy. Solo sé que veo tiendas y tiendas por ahí, pasillos, tiendas y tiendas por ahí, otro pasillo. Y seguramente en casos como este lo más fácil es volver a seguir la dirección de la estación principal, que hace el núcleo de todo y desde ahí ya seguro que se puede encontrar lo que uno esté buscando. Un poco como volver de las raíces del Árabas al centro del tronco central de este. Y por supuesto 7-Eleven bajo tierra también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para indicar dónde estamos. Anterior video, como dije, fue desde aquí hasta más o menos aquí. Hoy hemos seguido hasta aquí, todo este trocito, hasta el final del segmento. Nos hemos adentrado en Taipei Main Station y hemos recorrido este mall, el K Underground Mall. No sé si antes dije que era el Station Front Mall, al final no, al final que hemos recorrido era este, son dos diferentes. Y ahora para terminar, vamos en dirección norte, eso sería dirección norte, para recorrer el Chongshan Metro Mall. Y como se puede ver, todavía hay un paseíto. Un paseíto que llega hasta dos estaciones de metro más allá. Así que vamos a apresurarnos. Aquí también hay forma de taquillas. Y de hecho aquí hay bastantes. Y de hecho aquí hay bastantes. Este mall inicia con una zona bastante bonita, un jardín subterráneo con cascada, que lo vamos a ver enseguida. Bueno, cascada tampoco, algunas fuentes. Gracias. Gracias. Otra cosa genial de estos malls es la cantidad de zonas que hay para descansar, sentarse. Es genial, piensan un montón en El Ciudadano aquí, es fantástico, y aquí ya empieza el grueso del mall. Ya es un poco tarde, son las ocho y media de la noche, no sé cuántas tiendas seguirán abiertas. Una tienda de paraguas, paraguas de todas las formas y colores. El Ciudadano. 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 Gracias por ver el video 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 Vaya Y aquí en esta zona Gracias por ver el video Gracias por ver el video Parece que Voy a usar Y ya una parte 3 Máquina de recarga Máquina de recarga Y hay Mr. Donut Y hay Mr. Donut Para recuponer Todas las calorías quemadas Esta caminata comparable a un senderismo bajo tierra Gracias por ver el video 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 Este es el video Y aquí despido este video Espero que te haya gustado Y que me acompañes en el próximo Un saludo y hasta pronto Gracias por ver el video